Hola muy buenas futuro artista, bienvenido a un nuevo vídeo. El día de hoy dibujaremos a la Zotamentes de Stranger Things, también conocido como el de Suellamentes o el Mind Flyer. ¡Vamos allá! 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 Esto es todo por hoy. Felicidades, has hecho un buen trabajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.